Hay un astrónoma que cree que hay que abandonar el planeta cuanto antes. Se llama doctora Verónica Sleiva. Imagina por un momento que la Tierra está en peligro inminente debido a graves fenómenos en el espacio que están fuera de nuestro control. ¿Qué harías? ¿Qué haríamos como especie? ¿Seguiríamos confiando en un solo planeta para nuestra supervivencia? La doctora Verónica Sleiva, del Planetario del Centro Científico Copérnico en Varsovia, Polonia, ha hecho declaraciones que han sacudido a la comunidad científica y también a la prensa mundial. Ella asegura que es hora de que la humanidad mude de planeta antes de que sea demasiado tarde. En octubre de 2019, la doctora Sleiva habló abiertamente sobre la necesidad de que la humanidad se asiente en otros cuerpos celestes del sistema solar como Marte. Para la doctora Sleiva, la vida en la Tierra depende más de lo que se creía en los acontecimientos extraterrestres que están fuera de nuestro control. Según ella, nuestro planeta está en riesgo de sufrir varias catástrofes cósmicas y fenómenos que podrían aparecer inesperadamente en su superficie. Por eso, considera que es mejor que la humanidad comience a pensar en asentarse en otros cuerpos celestes para asegurar nuestra supervivencia. Sin embargo, enviar humanos a Marte no es tarea fácil ni exenta de riesgos. La doctora Sleiva es consciente de ello y menciona que hay dos grandes obstáculos, como son el éxito de tal misión que estaría lejos del 100% y la tripulación podría morir. Además, el costo económico sería enorme, algo que ningún gobierno estaría dispuesto a sacrificar ahora. Las agendas están encaminadas a completarse antes de 2030, fecha muy repetida para otras cuestiones, como ya sabéis. Esto nos recuerda las teorías sobre la hipótesis de que los gobiernos en secreto, desde los años 70, se están preparando para abandonar la Tierra. Imagina vivir en un lugar donde cada detalle está pensado para imitar las condiciones del planeta Marte. El nuevo hábitat, presentado por la NASA, este lugar es parte de un experimento llamado Chapea, y se encuentra en la base de investigación de la Agencia Espacial en Houston, Estados Unidos. La casa, diseñada para tres experimentos, cuenta con 160 metros cuadrados, que incluyen cuatro pequeñas habitaciones, un gimnasio y mucho más. Además, tiene una granja vertical donde cultivarán verduras, una sala dedicada al cuidado médico, otra de relax y varios puestos de trabajo. Los habitantes serán monitoreados para evaluar su salud física y mental. La primera prueba comienza el próximo verano. ¿Te imaginas vivir durante un año en un lugar así? Esta es una oportunidad única para ver cómo sería la vida en Marte, cuando haya misiones tripuladas. Sin embargo, hay noticias que sugieren lo contrario. Porque el viaje a Marte ha sido durante mucho tiempo el sueño de la humanidad. Pero, ¿es realmente posible vivir allí? Mientras la Luna se convierte rápidamente en el nuevo punto caliente de la exploración espacial, todas las miradas siguen puestas en el planeta rojo. Aunque las condiciones en Marte son infernales, con un clima frío y seco, una atmósfera fina y una alta dosis de radiación espacial, varias agencias espaciales y empresas privadas están trabajando en el desarrollo de tecnologías para hacer lo posible. Si bien los primeros astronautas que viajen a Marte enfrentarán muchos desafíos, incluyendo un largo viaje y la vida en un entorno hostil. Algunos expertos creen que la clave para hacerlo viable es la agricultura autónoma. Si los exploradores pueden cultivar sus propios alimentos, podrían sobrevivir a largo plazo en el planeta rojo. ¿Será esta la solución para nuestra búsqueda de convertirnos en una especie multiplanetaria? La verdad es que en los últimos años, los multimillonarios se han convertido en los nuevos protagonistas del espacio, y han tomado el papel de celebridad que antes se atribuía a los astronautas. Empresarios como Elon Musk, Jeff Bezos y Jared Isaac Mann se apresuran a enviar a grandes poblaciones fuera del mundo, con la excusa de que la Tierra podría ser destruida o convertirse en inhabitable. Esta nueva carrera espacial es motivada por el temor a eventos cósmicos catastróficos que ocurren en escalas geológicas y cósmicas, no humanas, pero eso no ha impedido que estos magnates sueñen con colonizar otros planetas. Elon Musk, por ejemplo, ha propuesto enviar un millón de personas a Marte para el año 2050. ¿Será esto posible? Aunque empresas como SpaceX y Blue Origin han tenido algunos éxitos en sus proyectos, ninguna ha logrado alcanzar sus audaces visiones. Los costos de estos proyectos son enormes, y algunos se preguntan si no sería mejor invertir esos recursos en solucionar problemas terrestres.